¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles desde las afueras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en donde peritos del Servicio Médico Forense llevan a cabo la necropsia de ley a un bebé, un bebé de apenas siete meses de nacido, el cual fue trasladado desde el municipio de Tomatlán a Puerto Vallarta por órdenes del agente del Ministerio Público en turno. Las autoridades judiciales dieron inicio a las primeras investigaciones junto con elementos de la policía municipal, quienes fueron enterados la mañana de este martes acerca del lamentable fallecimiento de un bebé, un bebé de siete meses de nacido. La solicitud fue por parte del personal de trabajo social del hospital de primer contacto de Tomatlán, quienes solicitaron la presencia de los elementos de la policía municipal para que averiguaran ante qué situación se encontraban. Al llegar al lugar, pues bueno, se entrevistan con una mujer, quien manifiesta ser la abuela, la abuela de un bebé de siete meses de nacido, manifestando la misma, que pues bueno, el niño tenía algunos días enfermo, estaba mal, lo habían llevado un día antes con un médico particular. Sin embargo, en el transcurso de la noche comenzó a grabar, se puso bastante grave, lo trasladaron, lo trasladaron de inmediato al hospital de primer contacto de Tomatlán, en donde ya llegó inconsciente. Ahí en ese sitio, el personal médico comenzó a trabajar para revivirlo, buscar signos vitales. Sin embargo, lamentablemente, el niño fue declarado sin vida, poco después de las seis de la mañana de este martes. Ante estos hechos, pues bueno, el personal de la policía municipal enteró a la gente del Ministerio Público en turno, quien ordenó el llenado de los registros correspondientes. Solicitó la presencia en el lugar del personal de la policía investigadora para que continuaran con las averiguaciones correspondientes en base al informe policial homologado iniciado por los elementos de la policía municipal, quienes, pues bueno, al final de cuentas solicitaron también la presencia de los peritos del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses para trasladar el cuerpo sin vida del bebé a las instalaciones del CEMEFO en Puerto Vallarta. La abuela del menor comenta que la mamá del niño es una mujer, una adolescente, una jovencita de 15 años de edad. Pues bueno, la misma también se encontraba en el lugar, bastante afligida por esta situación que sucedió la mañana de este martes en el poblado de Tomatlán. De momento, las autoridades comentan que aparentemente el niño no presenta huellas de violencia, no presenta pues algo que a la vista que pudiera determinarse la causa de muertes. Es por ello que el agente del Ministerio Público ordenó, ordenó el traslado a las instalaciones del CEMEFO en Puerto Vallarta para que fueran los médicos, los médicos del servicio médico forense, los que determinaran la causa real de muerte mediante la necropsia de ley. Soy Adrián de los Santos de Noticias Pebé. Los vamos a dejar con esta imagen de este lamentable caso que se ha registrado, como le repito, en el municipio de Tomatlán, en la muerte de un bebé. Y bueno, comentarles que el niño no presenta huellas de violencia, sin embargo, como parte del protocolo a seguir, las autoridades judiciales solicitaron que le fuera practicada la necropsia de ley y saber ante qué situación se encuentran. Los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias Pebé. Soy Adrián de los Santos. Muy buenas tardes.